... ¿Ves? ¿No ves que se me van para adentro los pies? Ahí es donde se me interesa la rodilla, se me va el culo para atrás y se me va así. ¿Qué es lo que puedo sostener ahí? ¿Qué es lo que se me va a hacer para adentro? Acá muti Fabián García. Vamos a comenzar los preparativos para llegar a la cuarta. Todos los preparativos de Andrea Bracamonte, un de sus compañeros, Fabián García, premio a la largada de la cuarta etapa de Tarreraca del Río Negro. Un chaleco adaptado especialmente, que se ajusta a la silla de Andrea. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!